Me pidieron que vigilara la olla en donde se estaban cocinando los fideos. Lógicamente accedí, pero seguí haciendo lo que ya estaba haciendo. Tranquila, yo me voy a cargar. Ocurrió lo que era obvio. La olla se subió y la cocina quedó hecha un desastre. ¿Qué me faltó para evitar este desastre culinario? Perseverancia. ¿Y qué ocurre si mi relación con Dios o mi relación con los demás, incluso mi relación conmigo mismo, me hace falta perseverancia? Probablemente. Si no soy perseverante, se me va a ser muy difícil poder alcanzar mis metas. Se me va a ser muy fácil defraudar a los demás. Y se me va a ser más común de lo que yo quisiera, el defraudar a Dios y el dejar de lado sus preceptos. Encontré que Moisés, el viejito ese que ayudó a los israelitas a salir de Egipto y a cruzar el mar, también tuvo problemas de perseverancia. Hubo un momento en que los israelitas tuvieron que batirse en combate con los amalecitas. Moisés se subió a la montaña, levantó los brazos y se puso a orar. Mientras él tenía los brazos arriba, levantados, los israelitas ganaban. Pero cuando él se cansaba y se le caían los brazos, ganaban los amalecitas, los contrincantes. Como Moisés ya estaba cansado, dos amigos de él lo ayudaron, sosteniendo sus brazos en alto. Así fue como los israelitas ganaron el combate contra las amalecitas. ¿Y cómo le hacemos nosotros para mantener los brazos en alto? ¿Cómo le hacemos para mantenernos perseverantes? ¿Y cómo le hacemos para que cuando nos encarguen algo tan sencillo como cuidar una olla, podamos perseverar y cumplir aquello con lo que nos comprometimos? La cosa es clara. Si no podemos nosotros solos, necesitamos buscar ayuda. Necesitamos buscar apoyo y alguien que nos levante los brazos. Es bueno seguir el ejemplo de Moisés y buscar a alguien que me pueda ayudar a mantenerme perseverante, a mantener mis brazos en alto para poder triunfar. Tus profesores, tus hermanos, tus papás, los amigos de la iglesia, tus buenos amigos, tu novia. Bueno, si eres mujer, obviamente tu novio. Tus catequistas, la gente con la que te juntas. Todos ellos pueden ayudarte a mantener tus brazos en alto. Tienes que escogerlos muy bien. Y tú también estás llamado a ayudarlos a ellos, a levantar sus brazos y mantenerlos en la perseverancia. El cristianismo no es para vivirlo solo. El cristianismo es para vivirlo en comunidad, para ayudarnos mutuamente. Siempre vamos a necesitar a alguien que nos anime, a alguien que nos acompañe, a alguien que nos dé aliento. Y los demás también necesitan de nosotros para que los apoyemos y los sostengamos. Te invito a ser perseverante, a luchar para no defraudarte a ti, para no defraudar a Dios, para no defraudar a los que te rodean. Y te invito a que puedas animar a otros, a que puedas ser generoso, a gastar tu tiempo sosteniendo los brazos de aquellos a los que más les cuesta. Nos vemos en el próximo vlog y que el Señor te den viva. ¡Gracias! ¡Gracias!